hola géminis soy maya luna y este estoróscopo del 5 al 11 de abril vamos a ver géminis cómo van a estar tus energías y comenzamos con una lectura general para luego entrar en materia laboral económica y por supuesto del corazón tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja géminis aquí hay un ciclo que se cierra y esto muy probablemente tiene que ver con algo que sugiere estabilidad para ti o está vinculado directamente a la parte de tus finanzas recursos empleo aquí hay una decisión pero esto no es que te despiden no es que no 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 esta es una decisión que tú tomas tú tomas la decisión de dejar algo en tu vida algo en lo que has invertido mucho tiempo o has estado mucho tiempo esto también puede tratarse de la venta o es como dejar a un lado la venta de algo importante o dejar a un lado algo que era como parte de ti parte de tu esencia puede ser venta de una casa un vehículo una mudanza o un empleo un negocio algo que tú dejas algo que se termina pero fíjate yo veo que esta es una decisión muy sabia porque estás cerrando una puerta chiquita para abrir una puerta mucho más grande y con más posibilidades para ti fíjate esta carta de la torre me habla si de una puerta que se cierra y esta carta del carro me habla de un éxito que llega para ti tú vas a recibir una llamada un correo una visita o va a llegar algo a tu vida y esto probablemente como te comentaba se trata de una noticia una llamada algo que va a llegar a tu vida y se trata de algo positivo un sí un crédito te dicen que sí si estabas esperando vender algo para comprar otra cosa si se trata de dejar un empleo entonces eso es dejando un empleo y comenzando otro que representa para ti un logro importante esto puede puede tratarse también de una expansión algo llevar algo a otra escala a otro nivel una una conexión con el extranjero algo definitivamente que para ti representa un éxito aquí hay un triunfo importante pero como te dije ese triunfo o esta nueva puerta que se abre para ti implica dejar algo conocido o algo en lo que has estado trabajando dejar algo atrás como te dije puede que esto esté directamente vinculado a la parte de las finanzas negocios un empleo o algo que representa para ti algo de estabilidad o en lo que estás ahorita trabajando pero vamos a ahondar un poco más géminis en la parte laboral y las finanzas vamos a ver cómo están tus energías en este aspecto de tu vida géminis recuerda que puedes escuchar también tu signo ascendente y así puedes tener una idea mucho más amplia o mucho más clara de cómo van a estar tus energías si yo creo que esto para muchos de ustedes géminis de sólo ascendente se trata de un cambio que se manifiesta en la parte de la economía y las finanzas yo te veo a ti como poniendo muchos papeles en orden conociendo cómo es el movimiento en otra empresa en otro lugar haciendo como contactos esta carta de la sota de oros yo te veo a ti mira como comenzando en otro sitio y tú vas a recibir un dinero hay un dinero que va a llegar a tus manos un pago quizás si se termina este empleo se trata de de obtener unos ahorros algo en lo que has venido trabajando o si te deben un dinero por allí te digo que ese dinero va a llegar a tus manos y este dinero te va a permitir a ti dar ese salto también esto puede tratarse de esas personas que cierran ese ciclo de empleados dependientes para ahora lanzarse a la independencia apostar por ese proyecto propio por nuevas ideas que van a estar materializándose y este dinero que tienes o que va a llegar a tus manos géminis te va a permitir a ti comenzar de cero o por lo menos tener ese colchoncito de económico para iniciar es esta nueva etapa en tu vida vamos ahora géminis vamos a entrar en materia amorosa vamos a ver cómo van a estar tus energías en este aspecto aprovecho para recordarte géminis que aquí en mi canal ya está público el horóscopo especial del amor para el mes de abril allí puedes escuchar tu signo de sol tu signo ascendente y así puedes saber específicamente qué te espera para ti durante este mes en este ámbito de tu vida comenzamos hermoso hermoso me encantan estas cartas para las parejas fíjate aquí a tu vida géminis va a llegar un éxito y esto no sólo se manifiesta en la parte económica laboral los recursos y todo eso que te comenté por aquí esto también se manifiesta en tu vida a ti te van a hacer una propuesta hay como un avance una relación que pasa a otro nivel y esta carta del mundo me habla de algo que tiene que ver con el extranjero algo que se pone en movimiento y veo que aquí hay una persona que se acerca a ti hay como unas unas distancias que se acortan si ustedes estaban pasando por no sé qué tipo de distanciamiento o esas relaciones a distancia o se trataba de no sé una etapa de turbulencia y estaban distanciados pero veo que otra vez como comienzan ahora a estar como más juntos más unidos y aquí hay una propuesta bonita una 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 escena romántica una salida romántica un reencuentro algo muy especial que tú vas a disfrutar pero veo también géminis que de una u otra forma el tema de las finanzas va a tener un lugar especial dentro del amor durante los próximos días no sé si este emprendimiento este nuevo empleo o esta idea que tú quieres desarrollar incluye de una u otra forma a esta otra persona que está a tu lado pero veo que algo se fusiona aquí como que se fusionarán el amor y el empleo pero esto en positivo el amor o las finanzas pero esto todo esto lo veo a ti en lo veo para ti en positivo veo que para ustedes llega una evolución y esto podría tratarse no solamente de una evolución amorosa consolidación unión ampliación de la familia si lo estás buscando géminis esto también se trata de una evolución referente a la prosperidad a la estabilidad a las finanzas muchos de tus problemas gracias a dios y haz ese ejercicio de agradecimiento cada vez que puedas porque gracias a dios comienzas otra vez y sales de esa etapa en la que quizá estabas preocupado distanciado peleado triste en no sé cómo en una etapa de ansiedad dejas eso en el pasado y ahora comienzas otra vez a equilibrarte a tomar impulso y a recoger cosas que sembraste en el pasado es verdad definitivamente géminis viene una etapa bien pero bien positiva para ti vamos a ver ahora en cuanto a los solteros vamos a ver cómo van a estar sus energías durante estos próximos días aquí esta carta de la fuerza te pide que tengas un poquito de paciencia y un poquito de paciencia respecto o específicamente respecto a un hombre que no sé este hombre está como de mal humor como de malas pulgas como decimos por allí o está como soberbio orgulloso tienes que tener un poquito de paciencia pero tú sabes que no voy a usar la palabra doblegar que fue lo primero que se me vino a la mente pero digamos que tú vas a poder persuadir a esta persona para que juegue a tu favor o vas a poder acercarte a esta persona o tú vas a conseguir algo que tú quieres de esa persona eso puede ser mira yo no sé si eso se trata de la parte económica que lo veo con mucha fuerza es algo sexual o sencillamente algo emocional pero tengo un poquito de paciencia con esa persona porque incluso puede tratarse o si se trata de una mujer de un tema hormonal a lo mejor está pasando por un momento un poco complejo quizás bueno tiene como problemas en su casa o financieros o en su trabajo y está proyectando eso en la parte personal entonces ten un poquito de paciencia pero tú vas a tener un acercamiento con esa persona y si se trata de hombre esto tiene que ver mucho con la edad a lo mejor mira no se está acercándose a una edad en la que muchas estás como irritable está la defensiva está como siempre molesto pero esto es algo muy puntual yo veo que poco a poco o dentro de unos días sientes que otra vez puedes retomar el diálogo con esta persona si la sientes como un poquito fría distante durante estos días ten un poco de paciencia géminis porque tú vas a poder acercarte y va a haber una mejor oportunidad para el diálogo con esta persona es como que si después viniera así por debajito como que vas a la guardia y ahí tú sí lo vas a poder agarrar o la vas a poder agarrar veo también aquí que hay una invitación no sé como algo que te regalan un dinero que te dan yo creo que este señor juega un papel no solamente o viene a jugar un papel en tu vida géminis no solamente emocional sino también final financiero pero vamos a ver vamos a dar un poco más géminis en cuanto a las personas que están solteras vamos a ver qué más encontramos por acá para ti en el amor otra vez veo cosas que tienen que ver con evolución expansión y te lo vengo diciendo géminis en otras lecturas también te lo comentaba temas del extranjero comienzan a tomar de mucha fuerza planes que antes eran solamente ideas se convierten en planes y comienzan a ponerse en movimiento y a tomar mucha forma esto comienza a avanzar rápido para ti veo que incluso temas de estabilidad de comenzar de nuevo de consolidarte son como los tópicos más importantes en tu vida ahorita esta idea para ti o si este sector de tu vida este ámbito es como el que tiene mayor fuerza para ti y de una u otra forma esto está conectado con el amor yo no sé si tú comienzas en un nuevo empleo y ahí conoces a esa persona o vas a un lugar y la conoces o estás planificando para reencontrarte con alguien pero veo que aquí un nuevo empleo otra tierra todo todo esto te puede estar conectando a ti con el amor y veo que se trata de un tema que para ti también sugiere como te lo comentaba géminis sugiere estabilidad esta va a ser una semana en la que tú como te dije vas a recibir respuestas vas a tener grandes oportunidades que se van a abrir para ti y sobre todo comienzas a construir en tierra firme negocios un nuevo empleo e incluso nuevas relaciones todo lo que inicies durante estos próximos días va a poder o te va a dar a ti estabilidad no sé qué tanto se mantenga en el tiempo lo que sí te digo es que son cosas que por ahora para ti sugieren estabilidad ya sea en el amor o en el tema laboral y de las finanzas ahora géminis quiero invitarte a que pienses en una pregunta trata de que sea una pregunta muy puntual puede ser en la parte laboral económica también por supuesto del corazón trata lo que sí tienes que tratar es que sea algo lo más puntual posible para que la dinámica sea efectiva piensa en tu pregunta y aprovecho géminis para recordarte que si quieres una consulta personalizada puedes escribirme al infomayaluna.com y allí podemos coordinar para que hagas tu consulta privada y hagas todas las preguntas que tengas que hacer ahora piensa en tu pregunta te doy unos segundos para que la repitas en tu mente te voy a sacar una carta y te daré una serie de señales para que tú mismo des respuesta a esa interrogante mira esto no es casualidad fíjate te sale la torre prácticamente aquí alineada con los dos talos aquí esta carta de la torre me habla de un ciclo importante que se cierra para ti esto no se trata de vender una bicicleta esto se trata de dejar algo importante para ti y se trata si se trata de una venta de un inmueble tiene que ser géminis la casa donde tú has vivido toda la vida o ese carro ese vehículo que para ti tiene un valor hasta sentimental pero veo que es un ciclo importante que se cierra en tu vida y esto se cierra sin dolor sin trauma o por lo menos pronto vas a descubrir que fue la mejor decisión que tú tomaste porque seguida de esta decisión seguido de este cierre de ciclo para ti llega un éxito ya sea una relación que tú termines un empleo un negocio una mudanza una venta pero esa decisión que tú estás por tomar o que ya la tomaste pero vas a materializarla dentro de pronto es me atrevo a decir que una de las decisiones más importantes de tu vida y no solamente por lo que representa sino por la forma en que va a trascender esta decisión para ti y lo que viene después de dejar esta decisión es como si ya cierras ese ciclo que desde hace rato se había vencido pero no encontrabas o no encontraba este ciclo la forma de terminar de manifestarse y de terminar de cerrarse y ahora que va a quedar espacio en tu vida las cosas que van a llegar son realmente maravillosas Géminis espero que te haya gustado esta lectura si es así házmelo saber dale me gusta al vídeo si tienes alguna pregunta algún comentario sugerencia puedes dejármelo acá en los comentarios también puedes decirme si te sentiste conectado y que tengas una feliz semana Géminis ¡Gracias! Gracias.